Hola, hola amigos, muy buenas noches, ya estamos con ustedes aquí en el programa Chacir. Ya saben que es un programa en vivo, así es que esto de las redes es el coche de todos los programas. ¿Cómo están amigos? Me da mucho gusto que se hayan conectado y sigan conectándose en las redes sociales. Un saludo para Carlos, nuestros amigos de Muros de Jalapa que se conectaron por allí. También a Roberto Barradas de aquí de Veracruz, un saludo para ti. Para el señor Justino hasta España que está haciendo ahí la labor, abriendo los ojos porque allá ya es de madrugada. Saludos para ti Justino, ¿cómo estás? También para Arturo Galván desde Tlaxcala que nos sigue. ¿Qué? ¿Saben qué, amigos? Vayan ahora sí preparándose. Digo, ya se tomaron su café, su botana y todo, pero vayan preparando las pupilas porque hoy en el programa estamos súper ansiosos de presentarles lo que está aquí a nuestro alrededor. Pero sin más, yo los voy a dejar ahorita con José Luis. José Luis, buenas noches. ¿Qué onda? Buenas noches a todos. Bienvenidos a esta función de medianoche. ¿Cómo ves? Eric, muchísimas gracias por recibirnos aquí en tu casa, en tu garaje. Y señor Super Cars, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás, Eric? José Luis, Nadia, ¿cómo están? Buenas noches. Aquí estamos. Pues aquí estamos y entre estos juguetotes, ¿no? La verdad es que pues muy agradecidos porque sabemos que eres muy celoso de tus juguetes y que bueno, que nos permitas estar aquí compartiéndolos, pues bueno, no es cosa fácil también a la labor que hiciste, ¿no? Así es. Pues mira nada más, entre las bellezas que estamos, este Aston, vaya, qué joya, ¿no? El orgullo de la casa, supongo yo. La joya de la corona. Lo acabo de ver en Scorpion, todavía ayer, ¿verdad? Ayer, pues para ir con César. Bastante, bastante que le... A marchas forzadas. Luego yo veía ahí como el proceso y dije, a ver si llega. Y acá el señor está con un látigo por aquí. Todos los días se me acaba. Todos los días. Cada hora. Y el resultado, ¿qué tal? Pero mira. Excelente resultado por parte de Scorpion. Una belleza. Padre, ¿no? No, 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 muy padre. ¿Qué le hicieron? Fue la pintura de los cálipers, este, obvio, los logotipos de mi página de Instagram, que es zapatos viejos y bien boleados. Y bien boleados, ¿no? Esa palabra me la dijo un buen amigo, este, el doctor Maldonado. Sí. Que estábamos haciendo una plática de carros y le digo, hey, pero son puros carros viejos. Y se pide, hay que traer carros viejos. Bien. Es la frase que se hizo. Ahora sí, me la adjudiqué yo, pero pues es una creación de él. Este, el Aston Martin le hicieron, como no me gusta dejarlos originalmente, tiene su estéreo de cassette todavía. Nada más le hicieron un módulo para el Bluetooth y le pintaron la fascia y detallitos estéticos que la verdad se la rifó Scorpion. ¿Dónde se la rifó? Puedo aquí acercarme a la cámara y veo la pintura de cálipers le hicieron. Ajá, la pintura de cálipers con sus letras de Aston Martin. Le cambiaste recientemente estos rines, ¿no? Sí, son unos rines náuticos de 20 pulgadas. 20 nada más. 20 nada más. Entonces, le quise dar un estilo, no quitarle su estilo que tiene en los años de los principios de los, yo soy fanático de los carros finales de los 90, de los 2000 y no le quise quitar tanto. No, me va a poner exigente, ¿verdad? Pero lo veo un poquito alto, es normal. Es la altura normal que tiene el carro. Ok. Le tengo pensado ponerle una suspensión de aire, pero estoy andando pensando todavía a ver qué más se le hace. Pero vese la joya de la casa, aparte de este. Y vamos a terminar con ese, pero ya aquí el señor se adelantó. Se adelantó. Vamos a poner unas imágenes que tenemos para darle ya como el review, ¿no? Estamos viendo lo que nos comentabas aquí de los rines, el color, ¿no? Característico de los Aston. Ajá, de los Aston, que sacaron dos colores. Le sacaron los característicos de un verde botella. Verde botella, verde inglés, ¿no? Verde inglés, ándale. Y este que es el gris, James Bond, que yo le digo. A mí me gusta la parte de los cuartitos, de las calaveras. Parece que trajeron bisel, pero no, es así toda una pieza, ¿no? Ajá. De Vantage. Sí, sí. Oye, está largo, ¿no? Es un GT, un turismo, ¿no? Es un... ¿Va siendo como un GT? Sí. Sí, sí, sí. Casi cinco metros debe estar midiendo, ¿no? Quién sabe cuánto mida, pero sí está... Es poquito más largo que el Mercedes, ¿no? Que el Mercedes. Pero eso, para mí, lo hace un marte y no pierde su línea. No, no, no. Y algo interesante, aquí estamos viendo el capó, el cofre. ¿Qué tiene adentro? Un V12. Nada más, ¿no? Un V12. Un V12, ¿sabes la potencia que desarrolla? La potencia está en los 460 HP, si no me equivoco. Ah, ¿el motor no le has hecho nada? Digo, eso no hay que... No, no, el motor está como salió de agencia, se le mandé a hacer los cambios de lo que es los empaques por el año que es. Sí. Y quedó a la perfección también. Tengo un amigo que está morlando, que es muy buen mecánico también, me hizo el favor de detallarme todo lo del motor, que Pepe Castro también, que me reparó el aire acondicionado, que no fue nada económico. Me imagino. Pues en este carro nada es económico, ¿no? No, 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 no. Menos el parabrisas. ¿Algo tenías con el parabrisas? ¿Qué le había pasado? Se despostilló poquito, vale 115 mil. Madre de Dios. Sí. Y pues esperamos, no le pase nada. Y obviamente todo esto hay que importarlo. Sí, de hecho, las piezas que le logré pedir fue de Aston Martin México. Ah, sí. Me hicieron el favor de mandármela a pedir. Con Scorpion también me mandó a pedir algunas piezas de mi carro. Sí. Y ya me llegaron, está por llegar creo que la parrilla típica de Aston Martin, que es la que nos hicieron la malla. Sí, sí. Esto es lo que me va a tener, es lo que me tiene que llegar. Está impresionante, ¿no? ¿No se escucha? ¿No te escuchas tú? ¿Qué pasó, Nadia? A ver si alguien nos comenta cómo estamos, porque esa parte me la brinqué. ¿Cómo estamos en las redes? No, están bien. Saquen el sillón. ¿No se escucha? La señal de Mustang clásico, tengo aquí los comentarios. No, no, estamos bien. Estamos bien. Ajá. Si acaso se retrasa un poquito la señal, les pido un poquito de paciencia. Creo que ahora es contrario, porque el audio no se perdía y nada más se pasmaba unos segundos la imagen. Pero pues nosotros estamos feos, mientras no se pierda ahí la imagen de los carros, y si se pierde la volvemos a repetir. Pero la verdad es que hemos tenido un poquito de problemas, no un poquito, muchos problemas con la conexión, pero pues aquí estamos, ¿no? Este, como decía, esta función de medianoche, ya ahorita que hay menos tráfico y todo, porque estamos realmente a puerta calle, pues se disfruta un poquito, un poquito más. Y pues decíamos, ¿no? Bueno, antes de seguir con el Aston, ¿no hay más? Nadia. No, preguntan. Aquí el señor Capistrán, uno de los fans, ya está aquí llegando. Igual Jesús Sánchez nos manda saludos para Bambú. También saluditos para ti, José Alfredo Domínguez, que nos está viendo desde... Eh, este... Ay, ya se me olvidó el bonde. Pasamos a Andrés. Aguadu. Ah, mi estimado Justo Guizazola, que nos está viendo desde Asturias, España. Decimos Justino de corazón, pero bueno. Y también piden mostrar el sillón ahí donde estamos sentados. Ah, está muy padre. El sillón de Mustang. ¿Este de quién es Creación? Este me lo vendió mi amigo César, el de Scorpio. Ah, ¿sí? Me quitó mi escenario. Ay, me quitó el escenario. Voy a tomar... No, ahí está bien. Es bien, está bien. Nada más esta parte. Vean nada más el acabado. Ahí se ven ya mis audífonos. Mustang de la primera generación, ¿no? Ajá, Mustang 75. La verdad está bastante cómodo. Yo llevo un ratote aquí. Y los colores clásicos del Mustang. Saludos. Señor, esa que me regaló mi compadre. También. Ahí está también Alfonso Estrada, ya por ahí están pasando. María Inés también ya se está conectando. Miguel Ángel ya mostraron el asiento. Rafita Vega, también saluditos para ti. Para que vean que sí, estamos en vivo y que les complacemos aquí todo lo que nos digan. Bueno, no todo, ¿va? Pero lo que se pueda, ¿no? Lo que se puede, aquí estamos. Y bueno, aprovechar, perdón. ¿Allí? Este, es cumpleaños del señor. Sí, pero creo que sí, no estoy escuchando. Ahí ya van dos personas que dicen que no. ¿Que no te escuchan? Sí, no. ¿A ti no te escuchan? Sí, a mí no me escuchan. ¿Y sí se prendiste de su micro? No, sí me lo prendí. Sí. ¿Sí está prendido? Sí, está prendido. A ver. Sí, está prendido. A ver. A ver, no sé si ahí se escucha. Pero sí, ya van dos personas que me dicen que no. Que no se escucha. Que no te quieren escuchar. Es diferente. Yo creo que sí. Que ya no lo quieren. Que sobras uno, dice. Justino, por ahí, ayúdanos. Si nos escuchamos todos, se ve bien el programa. Ahí, regálame un comentario igual, Rafita. Coméntenos qué tal va, qué tal se ve el programa que está en diferentes lugares por ahí. Díganme, díganme si se ven. Pues ahí te estoy poniendo para ver qué onda. Pero bueno, decía, cumpleaños del señor que no se escucha. Carlos Trujillo, muchísimo. Espero que me canten las mañanitas. No, porque nos bloquea como... Ándale, de ventríloco, ¿no? Pues mira, qué mejor manera de festejar, ¿no? Hablando de carros aquí con los cuates. Tenían nada más las chuladas que nos venimos a encontrar. Aquí el amigo Eric ya tenía varios días invitándome a su garage. Pero yo la verdad quería guardar la ocasión para algo especial. Y no quemar los coches, ¿no? Con algo que no valiera la pena. Entonces, pues ahorita, vaya, qué mejor que... Es tu cumpleo. Te puedes llevar el que quieras. Ahorita me voy a llevar tres. Regreso y... No, no, uno nomás. Uno, nada. Luego, luego, ¿vale? Le dan la... Luego, luego va a tomarse... Pelón y con piojos. Este sí es pelón y con piojos, literal, ¿verdad? Y con peine. Con peine de acá, de bolsita, ¿no? De bolsita. Oye, no, pues es que... La verdad es que es un agasajo tenerlos... Pero también es complicado eso que dices. Que de repente sale el carro y, pues, es mil veces fotografiado. Y ya están subiendo y posteando. Y de repente dices, ah, pues el Aston, ¿no? Entonces, híjole, lo que cuesta tener un carro de estos aquí, digo, más allá del valor económico, pues mantenerlo en estas condiciones. No quemarlo, ¿no? Como bien dices, o sea, es como ir dosificando sus salidas, ¿no? Es un premio, porque no, no... Desde Scorpio me lo terminaron y se vino para acá. Sí. No había salido, Carlos, no ha salido. No ha salido. Y de hecho se lo trajeron en lona, güey. ¿Sí? Ya les dijo, una lona. No, sí, está... Les quedó muy bien. Muy, muy bien. Les voy a poner otra vez ahí el videíto para que lo estén apreciando los rótipos, ¿no? Muy padres. ¿Esto a mí los importaste? No, esto se lo compré a un amigo, Eric Mañón, se llama. Él me lo vendió. Vamos a hablar en redes, ¿eh? Sí, pero trae adaptación. Este carro jugó originalmente 5 en 120.6. Es medida, creo que es única en Aston Martin, los carros estos. Entonces, le mandé hacer adaptadores y le puse 5 en 112. O sea, estos rótipos serían el audio de mi amigo. Eric Mañón, entonces me los vendió, le puso otros. Y yo los publiqué en mi página diciendo que quería uno quien tenía esos rótipos que me los vendiera. Y al minuto me dijo, yo los tengo. Yo los tengo. Una decisión muy acertada, ¿no? A mí sí me gustaron. Me gustaron bastante. No eran los que yo había escogido porque me pasaste de sí. Pero no se ve nada mal. No, nada. Nada mal. El shooting break que tengo ese, le puse unos niches. Esos eran para este. Ok. Pero lo hacían ver más viejo. O sea, no lo hacían ver de... Y estos, ¿no? A mí me gustaron. Me encantan. Sí, me gustaron porque aparte... Pero a mí me gustaron mucho. Dice, tengo un amigo que dice, oye, las fotos no le... No le hacen justicia. No le hacen justicia. O sea, es verlo en vivo y están... En vivo es otra cosa, ¿no? Sí, sí, o sea... Aparte que de estos carros, solo V12, son 200 fabricados. Si no me equivoco, del 97 al 2003. Sí. Y son 200, no sé, o al menos que ahorita después de esta grabación me salga otra persona, pero es el único en México. Es el único en México. De B7 en México. Que yo tenga conocimiento. Y la verdad, pues, ¿qué más sale? Los Aston Martin famosos, y le pusiste la placa porque, bueno, las películas de James Bond, ¿no? Que sacaban toda la artillería y cuantas cosas. Realmente este modelo de B7 es uno de los únicos carros que no fue un carro de Jimbo. Que no ha salido, exacto. Sí, porque creo que se cortaron las películas y cuando lo sacaron ya se había desfasado, ¿no? Ya se había desfasado, ¿no? Ya se había desfasado, ¿no? Sí, pero no pierden su línea. Si acaso los otros son un poco más compactos, ¿no? Este es más... Sí, los nuevos son más grandes y los pasados son más compactos. Más compactos, así es. Sí, los nuevos son ya... parecen portaviones, pero son espectaculares. Y muy cómodos. Este carro vino rodando el de Chihuahua. Ok. Ya no falló, gracias a Dios, no falló. Si no estuviera aquí, yo creo. Pero no, el carro está intacto y le metió mano, digo, que Scorpio, mi amigo Orlando y me lo dejaron como nuevo. ¿Cuál es la experiencia de rodar un carro, un Aston Martin? Ya a este nivel, este... Fíjate que nunca lo he rodado, no lo he manejado yo. Entonces, llegó, lo mandé a detallar, y de ahí detallar, otro detallar, detallar. Hasta ahorita, después de casi tres meses, los dos más... ¿Te hubieran visto la cara hace un rato que llegó el carro? Ah, no. Espectacular. O sea, iba entrando y era así como un encuentro, ¿no? Como cuando te reencuentras con un hijo. Sí. No, no, mi hijo también, Francisco, no, no, lo vio emocionado. Mi mujer le encantan los carros, pero no es de muchos carros, digo, con el Aston. Pero es que esa es atemporal, ¿no? O sea, realmente no sabes de qué año puede ser porque no ha cambiado la línea. Pasan los años y sigue estando vigente, exactamente. O sea, de hecho, a mí me encanta mi carro. Si le pones a alguien a adivinar el año en que es, te dicen que es más actual. Es más, ¿ya dijimos el año? A ver si alguien en redes nos atina el año. No, te apuesta que, bueno, el que sabe te va a decir, ¿no? Pero si... El rango de... Sí, no, ya sabes, ya, y le van a buscar. El DB7, ¿qué año salió, no? Sí, desde el 97 al 2003. En el 2004 salieron 100, pero son unos GT. Ah, el R7 GT. Pero que salió con transmisión V12, con transmisión estándar. Este es automático, ¿no? Nacho, no son los 100, fueron los 50. 50. Sí que salieron. ¿Cuántas velocidades tiene la caja? Este trae 6 velocidades. Wow. 6. Nadia, ¿qué tenemos por ahí? Aquí, que nos comentan que se va trabando la transmisión. Les digo que nos tengan paciencia. Estamos batallando con la señal. Estamos aquí sufriendo con la señal. Que nos sigan comentando. Sí, se recuperan, ¿no? Me dicen ya, sí, no, otra vez, ya, ya. Pero, este, sí están conectándose. Ríos, Oscar, manda saluditos. Ah, Escalante, el señor Escalante. El señor acá. Así es, también Gonzalo García dice que sí se ve. Rafita Vega nos dice que ya está de manera normal de nuevo. Después, por ahí nos dice Frine que no se ve. Digo, que sí se ve. Así es que, téngannos paciencia. Ahí vamos con la señal. No se desconecten. Ok. Te parece, este, que pasemos a ver otros de los autos que no se ven aquí. La verdad es que hubiéramos querido poner más autos, pero sí llegamos y hicimos algunas tomas de otras joyas, porque estos no son los únicos autos que están aquí. Claro. Uno que, bueno, todos me encantaron. Vamos a empezar por el Match One, ¿no? ¿El Match One? ¿Qué puedes contar del Match? Aquí estamos viendo el trasero. Yo creo que me he sido fanático de lo que leí es Mustang New Age, así se lo tiene denominado a ese, pero siempre, una vez en el 2006 que vi un Match One 2003 y me volví loco. Y la típica toma del Shaker. Sí. Y conseguí uno, lo restauré y aquí lo tengo y es uno de 869 Yellow Seek se llama, Yellow Seek se llama el color. El uno, el primerito, ¿no? Este, conseguí este... ¿La palanca es como...? Es cierto que tiene pombo de aluminio y la transmisión se siente pesada, parece que manejas unas tres toneladas, ¿eh? No, no sé, literal. El motor es un 4.6 que no vas compartiendo piezas con lo que salió en ese año también un Mustang Cobra, que le llaman el Terminator. El Terminator, sí. Entonces, nomás que el Terminator es súper cargado, si no me equivoco, y esta aspiración nomás con un Shaker, que es lo que característica al Match One. Yo digo, también, es uno de muchos, a lo mejor carro viejo, pero no es... Alcanzamos a ver el Shaker. El Shaker, y la verdad, este, muy cómodo para manejar, económico en gasolina, mucho más que otros... Bueno, es que después del 12... ¿Qué año dices que es ese? 2003. 2003. 2003, sí, cierto. Sí, ese es el 2003, 2004, de hecho salieron, salieron también el Bullitt, salió también el Bullitt. El Bullitt. Salió en ese año también uno. No me gusta mucho, porque realmente no, no tiene algo... Se ve más sencillo, ¿no? Se ve más sencillo, el Match One, el Shaker. Este, yo lo compré y ya traía... Y en amarillo se ve muy atractivo, ¿no? Pues ya ves que es lo típico, que se ha sacado el Match One. Y el... El Match One de 60 segundos, ¿no? El amarillo, ahí, característico, ¿no? Ah, el característico, porque antes el 60 segundos del Match One... El original. El original. La película original. Ajá, así es. Así es. Le hice a Karen Eleonora. Así es. Que era, en el 69 creo que era. Así es. Sí, pero uno fanático de ese Match One. Es un carrazo. No sé cuál tengas ahí, pero hay un favorito que... Después de este, ¿cuál sigue? Ah, pues tú dime, ¿cuál ponemos? Es uno que a mí me gusta mucho, no sé si le hicieron un pequeño videíto, el Pac-Man. Ah, pues ese es algo que a mí me... Ese carro, la verdad es que me encantó. Lo voy a poner. Me gustó muchísimo. Fíjate que ese es un Mustang GT. Es un GT, ¿qué año es? Aquí va. Es 2019. Es un GT, pero... ¿Ese es el más nuevo que tienes? Ese es el más nuevo que tengo y no es ni mío. Es de mi esposa. Es de mi esposa, porque yo soy fanático de los carros viejos. Es de mi esposa. No, 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 ese está... Se lo mandé a personalizar, porque a ella le gusta Pac-Man. Ajá. Y como Pac-Man juega con los colores, pues se me hizo adecuado mandarla hacer con mi amigo Axel. Él me hizo de México, me hizo mis... Me personalizó mis emblemas. Este... Ahí el dueño anterior le había puesto lo que es este... Tipo Cobra. Yo las cabeceras se las mandé a modificar, no me han llegado. Y el emblema del volante también, de Pac-Man. De Pac-Man. Para que sea una... Sea un custom... ¿Cómo se llama? ¿Integral? Un personalizado para mi mujer. Eso tiene su placa, que se lo mandé a hacer a ella. Sí, la dedicatoria, ¿no? La dedicatoria. Exacto. Y de todos los enemas de Pac-Man. Y trae un Cod-Out. Es el más ruidoso, yo creo, que del fraccionamiento que me odian mis vecinos. Ya lo pudimos comprobar hace un rato. Ya lo comprobamos hace un rato. Se lo compré también un amigo en Michoacán, Jorge. Sí. Entonces, 2019 me dijiste que es ese. Oye, este... Algo que me gustó mucho es el nivel o la calidad de los emblemas y todos los detalles que le hicieron. Sí, de hecho, los emblemas tardaron, si no me equivoco, tres meses. Tres meses en hacerse. En hacerse. O sea, no, no me hicieron... Son tres meses. ¿Son metálicos? Ajá, son hechos... Ajá, son con aluminio. Oh, ya. Aluminio y, este, lo hicieron... Son especialmente hechos para mí. Esos que estamos viendo en pantalla, la verdad es que están muy bien hechos. Es raro ver un trabajo así de tan bien hecho, ¿no? Es perfecto. Sí, sí, no, no, no. Mi amigo Axel, este, lo recomiendo. Es tardado porque realmente él le surte a otros, creo que a YouTubers, a Estados Unidos, a Argentina. Él manda y me hizo un espacio a mí para poder, este, darle ese regalo a mi esposa. ¿Y está en dónde? En México. Ok. En Ciudad de México. En Ciudad de México. Sí, está padre. En Ciudad de México. Muy bonitos. Tío, y antes nomás lo que me falta es, este... ¿Cabeceras? Las cabeceras, el emblema del... ¿Cómo se llama? El volante. Y le voy a hacer unos detalles de Pac-Man, este, con César. Creo que estamos hablando con el Scorpio. Para que me lo detalle y me lo deje al 100%... O, este, una personalización... 100%. ¿El alerón ese? ¿Puera de carbono? ¿Puera de carbono? Está de buen tamaño, ¿no? Me gusta mucho. Me gusta mucho. Cuando lo veo rodando, vaya. Sí, es muy atractivo. Muy, muy, muy. Dicen mucho, me dicen, hace más ruido de lo que corre, pero realmente es un 5-0 reprogramado y todo lo que tiene. Realmente corre. O sea, tiene repro, tiene tubería... Tubería, header, este, y ahorita se lo voy a dar a mi amigo Orlando que le va a poner el paso del diferencial de Ford Performance. Ya lo tiene ahí, ya lo tenemos, por la fecha, no se lo empujona. De hecho, él tenía el Aston, se tardó ahí. Pero ahí pronto va a tener también un paso de diferencial. Y espero, espero a mi mujer le guste porque es la que lo maneja yo, ¿no? Es como esa escena de Homero cuando le regala una bola... Ah, la bola de volante. Es para ella, pero lo uso yo. Lo uso yo. De hecho, ahorita le mandé a hacer su placa que dice que el carro de mamá, Mami's Car. Mami's Car. Para el Mustang. Para el Mustang, la mujer. Porque creo que cuando dice mi mujer, siempre se sacan de onda cuando me ven en el semáforo y ven que, ah, qué bueno, tiene una mujer. Y sí le mete, padre. Sí. Ah, uuuh. Sí, sí. No, pero yo le he visto... No, pero yo le he visto... No, pero yo le he visto... Pero muchas veces. Y yo pienso que es él y no. Resulta que no. No, 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 no. ¿Y si te le pones al Brinkei con el... Con el Forte Verde? Bueno, bueno. Pero no digan nada. Ese Forte Verde en el rally, brother. Iba a 220, creo. Sí, pero no. No, íbamos a 40. A 40. A 40, no. No, no, no. Y entramos urbanos a 20. No, no, no. Muy bonito el Forte. Están sacando cosas. Sí, esos de Kias están rifando. Están esperando el Stinger. Esos de Kias están rifando. El Stinger a Messi, ¿no? Va siendo el diseñador de BMW. Ajá. Que se pasó por allá. Y por ahí una primicia con chasis. Hay un proyecto que se viene con un Stinger. Entonces, por ahí va a estar bueno. ¿Ah, sí? Pues ya que tienes el micro y que creo que sí está funcionando porque no hubo más reclamos. No sé. Ya no supe. Me dijeron que se escuchaba. No, ya ya se escuchaba. Se escuchaba. ¿Sí? Me dijeron que sí. Ok. Ya es que no te querían escuchar, es lo que pasa. Sí, me dijeron otra vez. Este, pues ayúdanos a presentar esta nave que está aquí atrás de nadie. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Es Mercedes, ese AMG GTS de acá de Veracruz. Es de un buen amigo. De hecho, una persona que siempre nos ha apoyado desde que empezamos con este proyecto. Y en el cóctel también nos ha llevado a buscarlos. Yo creo que le debemos de levantar un monumento a esa persona. Trae una serie de modificaciones. No me voy a meter a detalle para no errarle, pero sí trae por ahí una repro, trae algunas modificaciones al motor y si no me equivoco es uno de los más rápidos de México, Latinoamérica ese coche. Las pruebas del Draghi están muy salvajes, o sea, hace tiempos que vaya. Lo estuvieron aquí poniendo a punto, ya ves que estamos a nivel del mar, aquí estamos en la gloria para los coches, haciendo a detalle la reprogramación, una repro totalmente custom. Me parece que una persona de Puebla vino precisamente a terminarlo aquí. No, está brutal. Está brutal. Y el wrap que le acaban de poner. Aparte el vinil, que vaya, a mí en lo personal me gustó muchísimo. Por ahí dice que ya le va a cambiar el color, porque ya nos dijo la primicia del color que va a ser ahora, no lo voy a decir para que sea sorpresa, pero siento que se va a ver bastante, bastante bien. Pero independientemente de lo estético, este coche sí es muy capaz dinámicamente. Entonces, por ahí hay pláticas para hacerle un video. Que además nunca está conforme. Digo, el carro ya es un carrazo superpotencia y siempre les está metiendo más. Sí, siempre, siempre, siempre. De hecho, pues esta misma persona tiene un 911 Turbo que me hubiera gustado que estuviera aquí también. No, pero ya tenemos así pretexto para... Para el próximo. Ahorita está en Monterrey, le están haciendo reprogramación, le quieren meter otras cosas. Y es el Porsche más rápido de México. De por sí ya era, imagínate ahora. De por sí ya era. Pues ojalá tengamos la chance. Y ya mandó los videos del Draghi, nada más que no quiere que se hagan públicos. Es, vaya, es una brutalidad. ¿Ya te sabes los tiempos? Especialidad, ya, ya me lo sé, ya me lo, ya te digo, ya tengo ahí el video con el Draghi. Si él nos permite, después lo vamos a... Ya sabes que la gente en este nivel no le gusta decir sus tiempos, ¿no? Pero ya después... Porque empiezan a caer ahí los retos. Así es, entonces, pero yo siento que de los más rápidos. De los más rápidos, así sin lugar a dudar. Y Eric, ¿en qué carro es el que te retan más cuando sales así a andar? Mira, yo, fíjate que no soy casi de correr. No me gusta ni andar corriendo. El Mustang de mi mujer... La que corre es mi mujer. Digo, el Mustang de mi mujer tiene una adicción que lo usas y tú no lo quieres correr, brother, y siempre lo andas corre y corre. Claro, claro. Y lo andas corre y corre. O cómo suena. Te pide, ¿no? De ese carro que siempre te va a estar pidiendo. Sí, realmente ese, realmente los demás, los otros carros que tengo son carros, te digo, de viejillos, y entre el principio del 2000 y finales de los 90, son carros que corren mucho. Este, el Ulta, el que más tengo yo como mejor motor, es el Aston Martin, que no lo he ido a probar. Pero, fíjate que no se me da mucho eso de... Sí, como te ven en el Mustang, te me han topado tus Mustang y otros, pero realmente no, no me gusta correr. Lo vamos a invitar porque, este, me voy a dar cuenta, digo, por cuestión de espacio, no pudimos tener todos los carros aquí a la vista, pero tiene una Durango que también va a aparecer en un video que vamos a estar publicando posteriormente, es una monstruosidad también, y alguno, el AMG también. La Durango es una, es una 99, una SP360, de Shelby, muchos piensan que Ford, Shelby es de Ford, le pertenece a Ford, pero no. No, 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 tiene la licencia para... Ah, Shelby diseñó el Viper, diseñó otros carros de Chrysler, este, esta camioneta la preparó en el 99 al 2000, tu certificado, son 300 que se fabricaron, esta es la 196, este, 50 supercargadas, la mía es la única registrada con shaker, que trae el shaker original, y todo lo que trae, lo tiene en el certificado, las líneas, el color típico que usaba Shelby, las franjas, trae fibra de carbono para ser 99. Si le hacemos una toma, no se alcanza a ver allá, ¿verdad, Nadia? No. Trae, este, los 400... Está muy oscuro. No, no, la luz no, ¿verdad? Perdón, perdón. No, son asientos principales, los 400 principales, este es 400 principales en cubo y el de atrás es corrido. Pero trae... De capitán, ¿no? La segunda línea. Segunda línea también igual, como los de enfrente, trae su placa conmemorativa en el motor también, lo único que no trae original son los rines 20 American Racing. Ah, pues se le ven bien padres. Este, que la puse y el estéreo de alfa, que también... Si le prendes luz, no, ¿verdad? No te da. Acércate, que se vea un poquito ahí. Y salgas de cuadro, no importa. A ver, me voy a llevar este. Sí, te digo, entonces, este es un... Para mí, muchos me la... A ver, alúmbrale. En exclusiva. Muchos la critican, a lo mejor porque es un... Por Durango, ¿verdad? ¿Ya no? A ver, a ver, espérame. No, sí, se pierde, se pierde. Ok. Pero bueno, sí la alcanzamos a ver un poquito ahí. Gracias, Carlos. Para mí, es lo... Para mí, creo que es lo mejor que tengo. Una camioneta de la 99, pero para mí... Cada quien tiene sus gustos, ¿no? Esa me ayudó a restaurarla. Mi amigo, el Doc Maldonado, le agradezco bastante. Se tomó mucho de su tiempo. A pesar de que es doctor y está muy ocupado. ¿Sempre encontraste en esas condiciones? No, la encontré hecha... No, 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 no. No, no, no. Yo no puedo... De hecho, cuando yo subí fotos a la página, porque hay páginas de este... Que son de pura Shelby, de esta camioneta. Somos ciento setenta y tantos que somos ya. Y no creía en cómo la encontré y cómo la dejé. Porque eso es algo que platicamos. Sí, por sí son escasas, ¿no? Y como también decía, la Durango aquí en México, híjole, como que no fue muy bien aceptada. Pero bueno, ya como Shelby, con esta parte de también el shaker, como le pusiste estos rines, los asientos, las fascias, ¿no? Son mucho más presenciadas también. Le da un toque. Y además la línea de ahí, ¿sí? ¿No? Sí, es lo que tiene. La preparación que te dice el certificado, todo lo que le pusieron en ese tiempo, te dice, está todo. Se da una lista enorme. Y tiene vistas en fibra, ¿no? En fibra de carbono para ese tiempo. Entonces, de hecho, en la página esa me han ofrecido hasta dinero que se la lleve a la frontera y ellos me la compran en Estados Unidos. Pero es algo que tiene que quedar conmigo. Claro. Entonces, Carlos aquí me ha dicho que le gusta mucho. Ah, sí. Aunque muchos digan que no, pero que la Durango es fea, pero no. No, no, es una joya. Es una joya. Entonces, se han parado bastantes gentes que la quieren ubicar. Otros tienen, se me paró otra, otra me dio una Durango que me dijo dónde la modifiqué. Ya le expliqué, empezó a buscar en Google. Dice, ay, me han ofrecido también aquí dinero por ella, pero... Ya hiciste tú tu... No es que la voy a preguntar. ¿Cuánto ofreces? 15 días. ¿Te imaginas? De por sí, de esa generación de Durango ya no hay. Y luego Shelby. Claro. Aquí en México, no. La primera vez que yo la vi, estaba seguro que era una personalización. Y un día, pues ya poniendo la atención, dije, ya vi que... Pues sí, ya de veras, ¿no? Sí, sí, ya de veras. Mi respeto parece que me... Es algo que tú dices, Shelby hizo eso. Sí. No lo puedo creer. O sea, porque ellos piensan que nomás hizo Ford. Sí, no, no, no. Sí, pero no, no, no. Sí, hay modelos también raros en otras. Pero Shelby, pues... Hay Shadow Shelby. Hay Shadow Shelby. Y la Dakota también. Y la Dakota Shelby. La Dakota Shelby. Sí. En alguna ocasión, leyendo un Motor Trend, ahí descubrí la... Gente, esta, me enteré cuando me mandó la ficha y yo a ver... Sí, ¿no? Sí, está. Hace así yo, leyendo un Motor Trend, hace... Vaya. Ahí. Ya las conseguí. Ajá. De cuando salieron, salía en Test Drive, ¿qué se llama? En la portada venía. Venía en la portada. Y en ese color. Tengo... Tengo la mayoría de las revistas, ya me las van a mandar de cada uno de mis carros. Sí, sí, sí. Porque las voy a... Cuando los exhiba, los voy a tener ahí. Claro que sí. Porque otra joya, pues, es ese bebé que está ahí atrás. Ah, qué caray. El prowler, ¿no? Platícanos de este. Ese prowler, yo creo que todo mundo de nuestra juventud lo vimos en un póster. Sí, claro. Yo lo llegué a tener en un póster. Y dije, algún día tuve la oportunidad y está mi joya. Casi llegué cuando lo compré. Y la verdad, y voy a repetir lo que dijiste en cuanto al tema del Aston con los rines. Este carro, en vivo, como que las tomas no le hacen justicia. En vivo es otra cosa. Realmente lo tienes verdaderamente impecable. No sé si le has dado recientemente algún tratamiento especial porque se ve como cerámico, como que algo... La persona lo tuvo 10 años y en esos 10 años le metió, creo que ni 500 kilómetros. Wow. No, pues se nota. Y cuando se lo compré, me dijo, ¿te vas a llevar en grúa? Le digo, no, yo me lo voy a llevar andando a Veracruz. Y lo manejé. Lo manejé y es un carro... Este carro hizo el prototipo, lo hizo Chiffus en el 93. Que yo lo hice lo que leí para graduarse de ingeniería automotriz. Se lo dio a Chrysler y que lo sacó en el 97. Los mineros en el 97, en el exterior creo que eran 1000 en el 97. Si no me equivoco, eran morados. Por pura arraga. Con motor más chico. Este ya es un 2001. Con motor de que tiene 253 caballos, si no me equivoco. Y de hecho este viene firmado por Chiffus. La persona que me lo vendió, me hizo el favor de vendérmelo ya, ¿sí? Con los rines de Chiffus. O sea, ya, y el carro está intacto. Estoy 33 mil. En el video, préstame el losmo. ¿Nadie? ¿Qué año es? No, ya trabo otra vez. Pero sí regresó, ¿no? Esta, este, nos dice... Porque dicen que es un PT Crucio sin salpicadera. Como mi amigo el Doc Maldonado que eso dice... ¿Tú qué es un PT? Le digo, no, no pasa nada. No, para nada. Este coche en el rally ese fue de los que más llamó la atención. Es lo que, lo primero que llegué diciéndole fue la estrella del show. Fueron las estrellas del evento. Un carro muy raro, le gusta mucho. ¿Sabes cómo la apoda mi mujer? El carro payaso. Todo el mundo, la gente lo ve y se ríe. Y se ve, tu carro es el carro payaso. Está padre, sí. De hecho, sí, fue el sueño de... Vaya, muchísima gente. Fíjate que ando tras la SSR. Ajá. Que es a León el mismo año y son... Tienen el mismo estilo. Ajá. Ya la tuve, la vendí. La voy a recuperar y voy a tener los dos. Los dos. ¿En qué color tuviste tú? Esa es... Gris igual. Igual a esta. Pero ando buscando la morada. Ajá. Porque ya todos mis carros son gris. Y ya se dice, ese es el gris, ese es el gris, ese es el gris. Y así me ha tocado temporada. Y cambiarle, hay que variarle. Esto sí se fue. Ahorita a ver que me prestan un fuerte por ahí. Por ahí tengo uno verde, bien bonito. Si me dan crédito. Ahorita, ahorita te lo... Ahorita también. Sí, pero tío... Pues son joyas que a mí me gustan. Para mí son... Para mí el sentido de que un carro de estos años, los carros tenían alma y estilo. Así es. Les voy a pasar aquí la toma. Que aquí en la visera... Que se vea en la firma de Chrysler, o Ford, o Chevrolet, que tengan esas características. No, ninguno. Ninguno. Que se vea en la firma de... Era totalmente diferente el concepto. Porque era una camionetita. Si no me equivoco son 4,600 que se fabricaron. O un poquito más. No, pero no llegan ni a los 6,000. Son muy escasos. Sí, cierto. Ya poniendo la atención, está en un perfecto estado el carrito. Sí, no, está impresionante. Perfecto estado el carrito. ¿Qué se siente manejar y que veas las salpicaderas? No las logras ver. ¿No las logras ver desde el punto de... No, no, no. Nuestro amigo, el que nos hizo el favor de prestarnos el GTS, lo acaba de manejar hace rato. Porque yo siempre he tenido esa duda. Desde que me dijiste, manejalo, que no he venido. Siempre he tenido, ah, que se sentirá ver como una motito, ¿no? Algo así. O sea, no lo alcanzas a distinguir. Como la Spyder, ¿no? De Canam. Ándale, como la Spyder de Canam. Pero no lo alcanzas a distinguir. Porque estás muy atrás. Ajá, estás muy atrás y estás muy abajo. Y no es difícil calcular cuando te estacionas. Sí, ya está largísimo. Cuando recién lo compré, le pegué en el Oxxo. Sí, pues no. Como los tubos del Oxxo. Prácticamente va sentado en el eje trasero. Sí, dicho, ni cajuela atrás. Pero es un rato para acomodarlo aquí, pues bastante rápido. ¿No está cajuela? No. Ah, es que eso es otra cosa. Te vendían la cajuela con llantas. Ah, claro. Era el remolque, ¿no? Era un pequeño remolque. Ese y también te dan una adaptación que se pone una cajita atrás. ¿Es la cajita o el remolque? Sí, sí. Fíjate que, perdón, en Córdoba hicimos el hangar. Hay uno, ¿verdad? Tienen uno y durante el programa lo tuvimos. Lo que pasa es que quisieron no sacar todos los carros, pero llegamos y hacemos los videitos que les estuvimos pasando. Y no nos da tiempo, ¿no? Sí. Desafortunadamente ya no pudimos meter mucho de Prowler. El Prowler. Y sí tenía... El maletero separado, ¿no? Tiene el maletero separado. Entonces, dos peticiones y nos escucha. A ver si podemos hacer en algún momento alguna sesión con los dos, porque son muy raros. Y la segunda tiene el helicóptero de Die Another Day. Para este. Para este juguetote. Entonces, también como una sesión. Imagínate ahí volando arriba del... Sí, no necesitaría un... Qué gustoso que en Córdoba haya... Dos parejas, ¿no? En ese sentido, así como de material de shooting. Los crossovers, como que ustedes nacieron para estar juntos. Exacto. Porque sí, están los dos Prowler y este y el helicóptero. Y el helicóptero, ¿no? Que el helicóptero, si no mal recuerdo, es original de una película, ¿no? O algo así. La de Die Another Day. Wow. ¿No? Que es precisamente en el Inter donde dices que se perdió este paso, ¿no? Ándame. Pero sí estaría... Ah, estaría. Estaría interesante, ¿no? Genial, genial, genial. Hay que tirar la propuesta. El no ya lo tenemos. Vamos por el sí. Ahí está. Sí, déjame. Yo ya he visto ese Prowler. Sí, hay que... Sí. Sí, sí. Yo me voy en la Durango porque me llevo mi familia. Sí, es una chulada. De hecho, mi mujer me dijo, oye, vamos a sacar la Durango. Ya no le gusta, ahora le gusta. Sí, no, no, no. Pero... Muy cómoda, me la llevo a México y todo y... Como sea, en las condiciones, no falla. Sin problemas. Quiero viajar a Estados Unidos y llevármela. Claro. La van a admirar más. Claro, sí. Sin duda, es que aquí no hay conocimiento de ese producto. No, o sea, realmente, allá en Estados Unidos yo sé que van a admirar más. Van a... Allá es una otra cultura. Sí, totalmente. Aquí, la verdad, aquí yo creo que muchos se dejan llevar porque un carro 2020... Pero realmente... Es que el factor nostálgico es la cuna de estos carros, pues son muy, muy valorados, ¿no? En subasta luego ya sabemos en qué se van super... La pura toma también, ¿eh? Claro, por eso me levanté y no... Yo creo que en esta toma. Ya sabes, yo como quiero que Chifus siga viviendo un montón, ¿eh? Sí, ¿verdad? Al otro día... Al otro día... En subasta, ¿no? Te imaginas. Pues que es curioso, ¿no? O sea, ¿cómo se mueven los valores? En un evento de 3M que vino. Sí, vino a dar unos... Ahí estuvimos. Y ahí... De hecho, él estuvo. Ah, y ahí la firmaron. Tengo unos carritos que también me hizo el favor de firmar. Me lo vendió, le he dicho, oye... Si lo vendo, se lo tengo que vender bien. Bien vendido. Y ahí está. Y créeme, es una... Ahorita lo que le voy a pedir es el entorno. ¿Se trabó? Se terminó ya. No me digas. Ya. ¿Cómo que se trabó? Terminó la tradición. ¿Cómo? Sí. Pero aquí sí me dice que estamos todavía. Grabando y eso, pero ya aquí ya no. Pasó el tiempo de que se trabó. Ah, ya, se trabó y te botó. Ajá. Vamos a seguir porque se está grabando. Exacto. Entonces la voy a subir más tarde. Ok. Le puse baja calidad, pues a ver ya ni modo. A ver cómo se ve. Pero pues la seguimos y a ver en qué. Y sí piden la Durango, ¿eh? Sí, no manches a Durango. Que se vea la Durango. Aquí subirle y hacerle unas tomitas para subirles un video. Vamos a hacer el video con varios. Pero la verdad es que, pues sí, nos oscureció de volada. Ya no. Sí. Bueno. Pero sí. Le dedicamos algo de minutos a cada carro. Entonces, llegamos y nos queríamos comer todos, ¿no? Sí, no manches. Son unas joyas estas. Pues te digo, el día que yo los agarre, sí quiero sacarles provecho y no quemar la oportunidad. Ni estar sacando potitos así. Ahí están a la hora. De hecho, están con mi vecino Ruano que le presto una semana al Match One. Porque yo no los uso. Yo ando siempre con mi esposa en el CLS. Y la verdad, no tengo mucho tiempo a andar saliendo entonces. Pues sí. Pues ahí. Por eso saludo aquí a mi amigo y otro yo y nos vamos tres semanas. Me vuelves a ver. Estoy harta. Vámonos. ¿Tú te llevas este? Absolutamente. ¿Te llevas este? Absolutamente. No, ya están a la orden. Muchísimas gracias. La verdad es que este... Me da un gusto a mí que sean míos. No, y que se aprecien, ¿no? Ah, y que se aprecien porque para mí es algo que se está perdiendo ya. Sí. Pero te voy a decir algo, se está perdiendo pero realmente hasta en las películas ya todo quiere ser vintage. Las canciones nuevas ya quieren hacerlas con temas pasados. Y la ropa ya la quieren sacar pasada, entonces ahorita Jordan 1. Está de moda, ¿no? Mira al señor aquí. Ya está Jordan 1 de moda otra vez. Podemos hacerle una. Todas las playeras ya que venden, ya está. Y la película Tiburón, de Obra, todas esas cosas ya. Así es. Vamos a hacerle una aquí, una. Está volviendo la moda del... Hablando de lo retro, ¿no? Sí, o sea, y toda una cosa. Yo, a lo mejor muchos dicen, carros viejos, pero tienen que andar al 100. Porque si no andan al 100, ¿para qué tienes carros? O sea, si no puedes mantener, yo digo que es darle salida para alguien que los vaya a usar, a detallar, y no los deje caer. Claro. Cuando se te cae, fíjense, ¿dejo que este se eche a perder? No, 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 es muy complicado, ¿no? Bueno, o sea, yo la verdad, el Match One lo agarré también. Hombre, olvídate. Yo tenía la idea de que los tenías así, como que no te aventabas el proceso de la restauración, como que no eras tan valiente, ¿no? Al contrario, yo veo cómo va el proceso, porque pues él lo va documentando, ¿no? Y digo, este cuate es, o sea, todo el proceso es lo que a mí me gustaría también hacer, ¿no? Porque los agarras de una forma, y ya cuando presentas el producto final, no más. De hecho, ves el Match One, ¿lo viste? Sí, claro. Es como si estuvieras saliendo de la gente. Sí, sí, sí. Y yo no me subo un carro si no está al 100%. La Durango también, ¿verdad? Son detalles mínimos, la verdad, porque me ocupé con este. No, y si ve, está bien preocupado porque tiene un detallito de aquel lado y no le vais a tomar, y es... No, pues no, digo, se entiende, ¿no? Sí, este ni siquiera lo ha manejado por ponerlo al 100. Sí, o sea, no, no, no. Siendo totalmente manejable, o sea... Tú vino de Chihuahua. Y vino de Chihuahua. Vino de Chihuahua. Pero aquí lo dejé, o sea, ya mi carro... Es que te subes y es que estás subiéndote... Bueno, regresándote a esos tiempos a un 2021. Claro. Así está. No le suena nada. Pues es que más allá de la parte tecnológica y de pantallas y eso, pues el manejo, la verdad es que en esa parte tampoco es que haya evolucionado tanto una marca como Aston Martin, ¿no? O sea, a nivel terrenal, nosotros no vamos a ver si la prestación de 10, 20 caballos más, pues no lo vas a sentir, ¿no? Es un manejo convencional, entonces... Sí, o sea, de hecho, este comparte piezas con... porque en ese tiempo era Ford. Jaguar, ¿no? Era un dueño. Jaguar. Así es. Entonces era Ford y varias piezas que trae son Ford. Varias piezas que se han hecho, descubrimos que los buzos son de un Mustang 4.6 de Ford. Sí. Ok. El compresor es de Ford también. Y tiene cosas que aguar. Sí, de hecho este comparte con el XK8. ¿Sí? Su contemporáneo era el XK8. Hasta en dimensiones. ¿Quién sabe las manijas de qué carro son, verdad? Las manijas de este carro son de un Mazda. ¿Cómo crees? Sí. Las calaveras de las traseras son de Mazda. ¿En serio? Sí. Eso te iba a decir que cuando dije lo del bisel, que es muy similar, ¿no? Sí, o sea, las calaveras y las manijas son de Mazda. Si no me equivoco, los retrovisores son Holder con Modelo, no sé, yo creo que otra marca agarraron en ese tiempo y agarraron cosas de Ford y digo, comparten mucho porque hay muchas marcas que cuando se las compran, las adquieren, ya ves el Bugatti. Lo critiquen porque trae llave de Jetta o de Volkswagen. Es que la familia. Entonces, así son las cosas. Ya hablado de que sea un Ford, pues no, tampoco. No, claro. Tú ves este coche en la calle y te enamoras, o sea, está precioso. Fíjate que los pocos, los dos, tres días que lo manejé, que estuve para moviéndolos y he tenido muchos carros, nada llama la atención como este. Te lo aseguro, sí. Eso me queda clarísimo. O sea, lo estoy sacando y ya tengo tres, cuatro, cinco, seis gente tomándole Ford y regresándose para qué carro era. Sí. Y preguntándome. O me llegaron a preguntar que si yo a dónde lo mandé a fabricar, que si yo lo mandé a hacer. Es que, no me puedo acordar, pero hay una línea, tú que estás más familiarizado con los nuevos, hay una línea que tiene muy similar la trompa a los Aston Martin. ¿Fushion? ¿Fushion? Ajá. Exacto. Es un. El Fushion. Yo sé, es así, dices, ah, caray, no, no. Lo ves de frente. Pero se parece mucho. Porque viene un Aston. Exacto. Y ya ves si es un Ford Fusion. Y también salió, no, este tono, un poquito más claro, que lo he visto. Ajá. Y sí, no me acuerdo yo cuál era. Sí, es el Ford Fusion. Que ya luego, cuando salió el Fiesta, también le decían el Mini Aston. Ay, que no te van a decir, ay, qué bonito está tu Fusion, ¿no? Qué bonito está tu Fusion, amigo. Ya, ya, ya me lo dijeron. ¿Ya? Dice, qué bonito. No, pero ya me lo dijeron en broma, ¿ah? Ah, ya. Pero sí me dijeron, oye, ya está un par de tu Fusion. ¿Qué? Ya no le hablas a ese amigo. No, no, sí, sí, porque es un amigo mío. Está muy espectacular. A mí, ¿sabes qué me impresiona? En fotos se ve grande, tosco, ¿no? Sí está grande, pero la altura. Mira, o sea, te llega prácticamente aquí, el coche está bajititito. A ver, párate ahí que te tomen. Con suspensión de aire, ¿cómo se va a ver? Mira. Se ve, endemoniadamente padre. Por dentro está nuevo, ¿eh? Es un carro nuevo. Ya me vi, una semana. Ya, batenlo, no pasa nada. Algo quiere, ¿eh? Sí, la madera. Yo estaba viendo, bueno, estaba viendo un documental en YouTube, y ya. Son de Mazda y tal y cosas, pero mejor para mí, porque las encuentras, ¿no? Las piezas, sí. Chista. ¿Qué haces, qué haces ahí? Está hermoso. 12 cilindros. ¿Y qué es el consumo? Bueno, dices que no lo has manejado mucho, pero sí se debe de sentir, ¿no? No hay nada, un carro que gaste más de lo que tenga, que esta cosa. ¿De verdad? ¿Y eso qué es 6, no? De las cosas tan criticadas en este carro, no lo quería decir, pero bueno, en sus años, fue criticado principalmente por dos cosas. Porque no es un 8. Porque no es 8, y hasta un este Hot Rod que hacías homenajeando a los autos de los 30, pues le salía el motorzote, ¿no? Dices, ¿cómo es posible que a este no le cupiera un 8? Lo que pasa es que estaban diciendo que el Gemi, en ese año, no era tan potente como este. De hecho, ese comparte el motor del 300M. Creo que nomás tiene diferencia de lo que es las cabezas con aluminio. ¿Qué es un 3.5? 3.5. La transmisión es de una Dodge Caravan. De cuatro cambios. De cuatro cambios. Cuatro cambios, trae el volante de Cherokee, el estéreo también, la palanca es de Stratus, y así lo que... Pero huele a nuevo, ¿eh? Hablando de ese rato que me subió, huele a nuevo. Pero bueno, este coche no es para andar arranconeando, esto es para lucir. No, 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 este es Slow Rider, ¿no? Ah, no manches, eso es... Sí, o sea, para correr definitivamente... Si quieres andar corriendo, no te compres un parable. No, no, no. O sea, ¿no? Y si quieres pasar de percibidos, tampoco te lo compres. Tampoco. Pero, o sea, por... Fue el más fotografiado en el... Sí. La rodada, ¿no? Muchos dicen, no, que por el precio, por lo que vale, ahorita ya me puedo comprar otro carro mejor. No, si te lo puedes comprar a mil veces, yo no digo que no. Pero... Pero lo ven mil veces menos que este. Claro. Y aparte un carro nuevo, ¿cuánto? ¿Qué devalúo va a tener? Saliendo de agencia, se devalúa. Oye, yo tengo una pregunta. De todos, ¿cuál la agarrabas tú? Si dijeras, ya, este es el último con el que te puedes quedar. No, pero ¿por qué lo pones en esa...? No, porque necesito que me lo conteste. Si te dijeran, ya, este. Si te dijeran, mira, él se va a llevar uno, yo voy a llevar otro, ¿con cuál te vas a quedar? ¿Con cuál te vas a quedar? El Prawl. ¿Neta, con ese? Guau. No lo vi venir. Con el Prawl. Entonces, si hace el Aston. Sí, este. No. Entonces, si yo tuviera que empezar a vender, el CLS, el Mercedes-Benz, el Pac-Man. Te empiezas desde los más nuevos. Pero el Pac-Man no estoy yo con los a vender. Sin cenar se va a quedar. No, no, no. Ya te escuchaste. Pero yo creo que los últimos, los últimos que vendería eran la Durango y el Prawl. Bueno, pues sí. La Durango y el Prawl, la verdad. El macho más también. El macho más me vas a ver a mí en diario en ese. En diario en ese. No, la verdad no. Y ahora otra pregunta que yo tengo. ¿Por qué cuando te dije del Viper, me dijiste que no? ¿Qué hay con ese coche? No, me gusta. Yo antes de comprar este iba a comprar un Viper en 2001. El RT-10. Pero mi compadre lo fue a ver y todo. Y me dijo que si el compadre me estoy subiendo un meón viejo. No manches. O sea, no, ¿cómo vas a comprar esto? Y dije, pues no. Y no lo compré por eso. Pero fíjate que no me quedo con los dios. Vamos a tener un Viper, pero no es algo que me... No te llaman. No, prefiero comprarme la SSR. Estoy muy feliz con esos carros. La verdad, no me gusta el Supra, no me gusta el Skyline. ¿El Supra no te gusta? ¿El antiguo o el nuevo? No, el nuevo no me gusta. Menos. El BM Supra no te gusta. Fíjate que yo he tenido la oportunidad de tener uno en mis manos, un Supra. Y con mi Eclipse 2002, o sea, muchos me van a decir, ay, como... Pero si la potencia es la potencia, pero en estética, como te suben, un Eclipse 2003. Tenías uno, ¿no? Ajá, un Honda S2000. Ah, eso es una belleza. Se nos fue un carros, pero se volvió famoso por la película. Sí. Te iba a decir, todos se salieron en la película. Sí, pero sí, es una belleza. Sí, pero tienes que meterle mucho dinero para que puedan estar... Y son muy difíciles de conseguir, pero yo prefiero mi crawler. No corre, pero... Pero se ve precioso. Se ve precioso. Puede decir de corto, corto, largo. Sí, sí, sí. Los vieras en el rally. Sí, sí, sí. Luciéndose, nada más. Todo el mundo en las casetas sacando fotos en donde... No, y cuando los... A donde los saque, el carro. Donde los saque fotos y en la caseta, oye, qué carro es. Sí, no. Y todo. Con ganas de pasarme la caseta porque la pluma no pega. Exacto, ¿eh? Sí. Este, pues a lo mejor sí, pero quién sabe. Es que lo que pasa es que son muy caras las piezas. Muy caras las piezas. Oye, para que lo vean, te queremos comprometer a Nadia. Sí. Sí, todo sale bien. Ya sabemos que está media complicada la situación. Un poquito complicado. Pero para marzo 2021, del 2021, tendremos el coctel de automóvil en Cuatepec. Cinco minutos de Jalapa. Sí, sí. Y a ver si, pues tenemos la chance de que... Sí, ahí van a estar mis carros. De que estén tus naves, ¿no? También para que la gente que nos sigue, pues tengan la chance de verlos, ¿no? Claro. Ahí van a estar los carros. De hecho, ese día le dije a Carlos el día de su rally, ¿cuál quieres que me lleve? Este no lo teníamos, si no me lo hubiese llevado. Sí, no, este todavía no está. Pero le dije yo, ¿sabes qué? Este, si quieres te presto también la Shelby, llévate la Shelby o llévate esto, yo me llevo la... Y así, se sirve un paso para lucir. Sí, claro. Que la gente los vea. Y lo más cuando entramos a Matrata, o sea, la gente cuando veía los carros decía, oye, qué onda, o sea, bien alegra la gente. Sí, ¿no? Y es muy padre, ¿no? Llevar como esa, pues esa alegría, ¿no? Este, de los autos. No estamos en temporada de andar presumiendo. A mí me gusta esa maravilla. Ah, pero es el hecho de compartir. Pero compartes algo que dices tú. Oye, ¿a poco en el 2001 había estos carros? Pero aparte, ¿sabes qué? Compartes con la gente que está en la calle y que los ve, pero también compartes con los que van en la caravana, ¿no? O sea, el decir, soy parte de una caravana donde va un Aston, donde va un Prowler, eso, o sea, lo hacen suyo también, ¿no? Y muy buenas fotos, ¿no? Muy buen material. Es el que me quedó grabado, era el Jetta A3 que iba enfrente. Ajá, Carlos. Ah, chulada de carro, ¿eh? Sí. O sea, y créeme, fue y vino y yo iba atrás de él, decía, no, hombre, muy, muy bonito carro. Sí, la idea era compartir ese sentimiento de un rally con, pues con todos. Claro. Porque a veces puede ser prohibitivo los precios que pagas en un bash, algo así, y acá pues realmente... Sí, una pruebita, ¿no? Sí, exactamente, una pruebita, pero pues ya viste. ¿Y qué viene ahora? Y eso y todo. Por temas de pandemia está un poquito difícil, pero sí hay una rodada ya en mente. Vamos a... Todavía no queremos dar muchos detalles, pero sí ya viene una por ahí. Ya aquí mi cuate, Eric, ya también ya está bien apuntado para... Qué bueno. Y Pablito también, ya varios. Entonces, pues va a estar bueno. Pues, llevamos ya la hora. Ya. Yo creo que nos vamos a despedir. No terminó de salir toda la transmisión en vivo, se está grabando aquí, ahorita la voy a llegar a casa de ustedes a subirla y para que nos hagan el favor también de compartirle, ¿no? Compartirla. Y bueno, pues, Eric, muchísimas gracias. No, están los cargos a su discusión. Carlos, muchísimas gracias. De todos ustedes y de las personas que también nos están viendo. No, agradecemos a los que nos sigan en las redes sociales y que se haya quedado... Las que estuvieron allí pendientes y pasándonos el dato que no se veía y esto, y aún así estuvieron pendientes de la transmisión. Sí, sí, sí. No, pues, muchísimas gracias. Sí, bueno, pues, un poquito complicadito el tema del internet, pero bueno, también nos vamos porque tenemos el pretexto de seguir festejando el cumpleaños de aquí del señor. Y bueno, pues, hay que... Vamos a la carretera. De una vez, ¿no? De una vez con este bebé. Bueno, señores, pues, muchísimas gracias. Nos vemos de nueva cuenta dentro de ocho días. Esta fue nuestra última transmisión del año. Nos vemos en el 2021. Deseamos que sea un muchísimo mejor año. Y bueno, pues, un abrazo virtual a todos. Que estén muy bien. Gracias. Nos vemos. Nos vemos, cuéntanos. Gracias. Gracias.